Hola que tal gamers, en este nuevo video les voy a enseñar a conseguir freeze cat gratis o cat food para el juego de the battle cat y la verdad que es muy sencillo, bueno hay 3 maneras rápidas cuando ustedes van iniciando el juego para poder obtener comida de gato en la primera es, si ustedes van a la sección de misiones van a poder observar que hay diferentes misiones mininas para poder conseguir cat food como por ejemplo acá dice que habrá una gatobola en la base gatuna, que eso prácticamente lo podemos hacer aquí con las gatobolas, cualquiera de las dos nos sirve y por otro lado, si ustedes seleccionan aquí donde dice freeze cat, hay una parte en la cual nosotros podemos obtener pues gratis una latita con ver un video así es como ustedes pueden obtener, la verdad que esto es bastante tardado pues ver tantos videos, así que bueno vamos con la tercera manera que es la mejor cuando van iniciando el juego y es que si ustedes van a la zona arriba dice aquí solo pase de oro, primeramente los va a conectar y dice aquí club oficial de the battle cats, buscamos miembros de oro y van a darle en la opción de siguiente, ya cuando les dan la opción de siguiente, cuando ustedes van iniciando el juego la primera compra es gratuita así que simplemente denle click en la opción de comprar, además de eso les van a regalar un ticket raro para poderlo tirar y una vez más les recuerdo no tienen estos tickets hasta que llegue un evento, así que bueno vamos a darle aquí en la zona de comprar ahora pues ya tenemos el pase de oro del club oficial y nos dice que pues ya nos dieron el ticket raro y además pues nos pueden dar pues un poco más de comida de gato conforme nosotros vayamos avanzando claro está que la comida no nos la dan de golpe, tenemos que estar abriendo sesión durante 20 días para que nosotros nos den esa comida así que bueno vamos a darle regresar y bueno chicos ya con esto tenemos aquí los sellos del club oficial de gato tenemos las primeras 30 latitas que nos dan y pues una vez más les repito si ustedes quieren pues más comida de gato la pueden obtener viendo videos, por otro lado está la sección de gatamoto que más adelante les voy a enseñar cómo es que se desbloquea, pues bueno chicos eso sería todo por este video la verdad es que es algo rápido pero bastante interesante para las personas que van iniciando el juego y pues bueno sin más que decir nos vemos en la próxima chau chau